Muy buenas tardes, estimados padres y apoderados. El día de hoy quiero hacer una breve intervención y hablar un poquito de la comunicación y los afectos. Hoy en día estamos viviendo una crisis a nivel sanitaria, la cual a todos nos ha afectado de maneras muy diferentes. Sin embargo, una de las oportunidades que yo les puedo señalar es el tiempo que tenemos a disposición para vivir con nuestra familia y desde ahí ir generando vínculos comunicacionales de mejor manera. El papel de los padres en la familia es muy difícil, puesto que tienen que ir cambiando su función y la manera de vincularse con sus hijos en la medida en que ellos van creciendo. Hablar de comunicación y de diálogo es hablar también de la vida misma de la persona humana en su dimensión más profunda y existencial. La vida es comunicación, diálogo, pero muchas veces no sabemos hacerlo desde el afecto. Por supuesto que cada uno tiene diferentes formas de comunicarse y no existe una regla básica para mejorar la comunicación y el afecto en una familia. Cada uno de ustedes es un mundo distinto, un lenguaje único, pero lo que sí debe existir es una forma para mejorar la comunicación y el afecto es la voluntad, el interés y la disponibilidad de querer hacerlo. Ahora, hablar de comunicación y afecto, es importante hacernos ciertas preguntas para saber si estamos en nuestras comunicaciones instaurando el afecto que tenemos por nuestros seres queridos. Algunas de estas preguntas pueden estar ligadas a cómo le expreso yo y le manifiesto yo a mis hijos cuando estoy alegre o cuando estoy enojado. Recordemos que somos modelos para ellos. ¿Estoy demostrando bien? ¿Estoy siendo un modelo para ellos en temas comunicacionales y de emociones también? ¿Cómo se despide o le da la bienvenida a su hijo? Pensemos en hoy. ¿De qué manera le mostraron el afecto hoy día a sus hijos? ¿Le preguntaron cómo se sentían? ¿Cómo estaban? ¿E indagaron un poquito en qué hizo en el día de hoy? Entonces, estas son preguntas que podemos hacernos a diario para ir estableciendo estos canales de comunicación. Ahora bien, la comunicación tenemos que tener claro que tiene obstáculos. Y a las familias les voy a mencionar al menos dos obstáculos que son de manera inconsciente que muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, las generalizaciones. Tú nunca obedeces. Tú nunca haces caso. Siempre le estás pegando a tu hermana. Siempre estás haciendo esto. Entonces, generalizar en lo negativo establece ciertos patrones que no nos damos cuenta y ellos también los van replicando posteriormente. Hacer consciente de eso nos va a permitir mejorar temas de comunicación. Establecer etiquetas. Por ejemplo, es muy común decir eres la oveja negra o de repente eres igual a con una connotación negativa. Aplicación de objetivos contradictorios. Tenemos que ser claros en los objetivos que queremos establecer con nuestros hijos. Ahora bien, si bien ya tenemos ciertos obstáculos que podemos ir haciendo consciente, es importante también dejarles algunos consejos para que podamos mejorar la comunicación. En primer lugar, establecer por lo menos una vez a la semana un espacio familiar amigable para poder comunicarnos con ellos y establecer un diálogo que no solamente esté dispuesto cuando tenemos que corregir la conducta de nuestros hijos, sino que establecer diálogo en lo positivo siempre. Observar el tipo de comunicación que llevamos con nuestros hijos. Nosotros somos modelos para ellos. Tratar en la medida de no establecer los gritos como forma de comunicación. Tener confianza en las capacidades de los adolescentes. Dar información que sea de manera positiva también. Empatizar y ponernos en el lugar de ellos. Entender de que ellos sus emociones son variables y que un día pueden estar muy bien y al otro día no mucho. Entonces establecer esto y tenerlo claro nos ayuda bastante. Crear un clima emocional que facilite la comunicación. Para esto también, reitero, tenemos que ser conscientes de cómo hacerlo. Expresar y compartir sentimientos. Es importante que ellos sepan de que ustedes también tienen problemas. Comunicárselo, no con detalle obviamente, pero sí que ellos sepan que en el diario vivir ustedes de repente no tuvieron un día bueno, pero que al otro día puede ser mejor. Esto también les ayuda a ellos resolver sus propios problemas. Y ser claro a la hora de pedir algo. Si usted le está pidiendo de que sus obligaciones las cumpla, ser claro cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus tiempos y cuáles son los parámetros que ellos pueden actuar. Bueno, espero que le haya servido todo lo manifestado en este momento. Me despido. Que tengan buena tarde. ¡Gracias!